22 días después aquí estoy en la casa una de las habitaciones una de las habitaciones en la que estoy acá acá está el patio la habitación acá estoy en la cocina aquí está la cocinita tengo la olla eléctrica para preparar la comida ahorita aquí está la cocinita es un cuarto para herramientas acá es otra recámara sí, esta recámara es donde me duermo yo no tengo aquí más que los colchones para dormir y aquí tengo aquí está la ventana de la calle ustedes vean que está bonita aquí es muy bonita aquí son casas que tienen bastante espacio son fraccionamientos nuevos en Cancún entonces yo aquí me gusta mucho porque es muy tranquilo es un lugar nuevo es una casa nueva es una casa nueva es una sala con los dos jaja me da una chela por favor claro su bife por favor ¿qué? este es un abuso lo voy a denunciar a la prepa de jaja me dice Cholito Herrera que lo traduzco a su muy particular lenguaje consular un mueble viejo que tengo aquí para la televisión ahora que compré felicidades a Líder de la Articia en Quintana Roo a tus amigos de Multiradio Digital de México feliz cumpleaños a esta necesidad de escritorio pero lo yo cumplo en algunos en algunos pero todavía no este ¿de qué te habéis me pedido hacer? ¿de cómo intenté hacerle de Cholito? ¿no se me da? ¿no se me da? ¿sí? sí sí yo vivo es que es la casa este mientras que gracias buenos días que fue una muchas gracias a todos ellos gracias esta mañana aquí vamos sí aquí tenemos vitamina aquí vamos mira aquí está los ojos a los pies bueno ¿cómo se está pidiendo esta acerca de un que dice claro soy propietario de Vicente que no te vias aplicado en la ruta 4 lugar en que para de vez en cuando tomarme uno en España ponerme uno aproximadamente 25 años ¿verdad? la huella delgada de unos claros con palo de mezclilla entró al negocio por el pretexto de que quería hacer cebollas una vez adentro sacó de su bolsa de mano un cuchillo cebollero y le dijo a la empleada ¿cuánto me vas a dar para la leche de mi hijo? y como la muchacha no la entendía se puso más agresiva y le ordenó que le diera la caja en la que habría la cantidad de 850 pesos posteriormente la retera salió corriendo y en la esquina desperaba un pico a bordo de una motocicleta en la que huyeron donde a mí fuera del susto de haberse amenazado con un cuchillo cebollero el voto de lo robado no es considerable pero yo le pido que alerten a los salones de belleza porque así están trabajando ahora las mujeres en complicidad con los maleantes nosotros ya pusimos la denuncia penal y esperamos que capturen a estos maleantes